Salsa del primo, salsa del primo Salsa, fíjense nomás para que vean Tenemos la mandona Que desde que la oí dije, no hombre yo ya tengo Una en la casa, para que quiero otra mandona Tenemos la salsa también la huérfana Porque esa no tiene mauser, la huérfana Tenemos también la vanera Y la 1860 Y no puede faltar también Los sazonadores Porque de repente nosotros somos muy De carnita asada, de tener Carnita asada y pues para eso Necesitamos unos buenos Sazonadores, la tejana Señores, es la marca De sazonadores que es de la familia del primo Usted puede ver aquí el logotipo Del primo, pero son sazonadores Tenemos sazonadores para Pimienta, limón, sazonador Sal con ajo, para la carnita Asada también tenemos Para la carnita asada Ajúa se llama el sazonador Pero tenemos para todo Para que su asador tenga ese Toque especial del primo, aparte Que su taco va a llevar la salsa del primo Su carne tiene que llevar El sazonador de la tejana Porque tenemos para todo tipo Tenemos también para el pollito Que ese es el que me fascina a mí Para cuando vas a A asar pollo El sazonador del pollo Ahí para que le dé un toque especial Con salsas del primo Y sabes por qué también estamos de fiesta con salsas del primo Porque ya estamos también en Amazon USA, Amazon Estados Unidos Para la gente que me está viendo en Estados Unidos Ya puede tener usted las salsas del primo Con un sabor increíble Como se lo platico yo a usted aquí Porque siempre digo Acuérdese que salsas del primo tenemos Este, ese sabor Este, casero Un sabor Únicamente casero Realmente casero Señores Porque Algunas otras Este, de nuestra competencia Desde que el abre la salsa No, me sabe a A lata Sabe a fierro Sabe A conservadores No señores No vaya usted a equivocarse Si usted quiere una salsa de calidad Las salsas del primo Son las indicadas Para que usted Estén en su mesa Para que usted A su familia le dé Simplemente lo mejor Que son salsas del primo Estamos en Amazon Para que nos pueda usted Este, tanto en México Como en Estados Unidos Donde usted se encuentre Le podemos llevar hasta las puertas De su hogar Salsas del primo Se la repito Tenemos, este Las salsas aquí La huérfana Tenemos la bandona Tenemos la habanera Tenemos la de La 1860 Tenemos de todos La verde La roja La taquera Tenemos miles Miles de sabores Para que usted disfrute En su casa Y tiene que sazonarlo Y cuando vaya a sazonar algo La tejana Es la marca indicada Para que usted sazone A sus alimentos Cualquier cortadillo Que vaya a hacer Cualquier pollito Con verduras Cualquier cosa Que quiera hacer No tanto en el asador En el asador Somos especialistas Pero también Allí en su cocina Queremos estar con usted Con estos sazonadores De primer nivel De veras Que la comida Que usted hace Si antes se la chuleaban Señora Ahora se la van a chulear Todavía más Porque tiene Ese toque especial De la tejana Que son De las familias Del primo Nos tiene que dar De alta En las redes sociales Si usted quiere Escuchar una cumbia Ahorita que estamos Con uno de los De los grupos Más emblemáticos De la cumbia También las salsas Del primo Tenemos la cumbia Del primo Para que nos tenga Ahí en su cocina Señora Mientras está usted Cocinando Ahí nos baja La cumbia En la cual Participamos Todas Todos los que Le recomendamos Las salsas del primo Elías Medina Kevin Kevin Contreras Está también Mi compadre May Salazar Está Tito el ranchero Brincos Dieras José Luis Zagar Todos cantamos Un pedacito De la canción Para que usted Este también Aparte de que Va a estar disfrutando Del sabor Y del sazón Del primo Va a estar bailando Con la cumbia Del primo También Entonces Espero que Hayamos dado La información Correcta Para dejarles Claro que Calidad Precio Sabor Y sazón Con el primo Las salsas del primo Y todos sus productos Fuerte el aplauso Para salsas Del primo Salsas del primo Verdaderamente Caseras